No hay día que parecen que todo no me acuerde de ti No hay nadie más que debes ser que todo no me acerco a ti No me acerco a ti, no me acerco a ti En mi pensamiento porque no me acerco a ti En mi pensamiento porque no me acerco a ti No hay nadie más que debes No hay nadie más que debes ser que todo no me acerco a ti No hay nadie más que debes ser que todo no me acerco a ti No hay nadie más que debes ser que todo no me acerco a ti No hay nadie más que debes ser que todo no me acerco a ti No hay nadie más que debes ser que todo no me acerco a ti y en este 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 amor Buen noche mi gente y en este que se me ha dicho y en este y en este Drop To me do句 amis y los yo te quiero vale Rápido vale Rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!